Eh, ¿fue surrir, eh? A vos, ¿eh? Uuuh, Luis Vargas Cortando en el aire, compadre Agárrese Cambió la bachata Ay Lo que yo te enseñé Guárdalo para ti No se lo enseñes a nadie Que para ti de mí Y de mí para ti Y de ti para mí Y de mí para ti Y de ti para mí La forma de querer Te la enseñé yo a ti Pero la de besar Me la enseñaste a mí Y de mí para ti Y de ti para mí Y de mí para ti Y de ti para mí Si alguna vez me dejas Guárdalo para ti No se lo enseñes a nadie Que para mí de ti Y de ti para mí Y de mí para ti Y de ti para mí Y de mí para ti Y de mí para ti Y de mí para ti Se bañó en su sangre Aplausos